Hola que tal gente, pues sean bienvenidos a un nuevo video de Volante Sport Este día les voy a hacer una pequeña reseña del Jetta MK6 Como pueden apreciarlo, pues este es un Jetta MK6 2017 Es la versión Stein Y la mera verdad, pues tiene un diseño muy bonito la mera verdad De todas las generaciones del Jetta, para mi esta ha sido la más bonita Pero no por ser el que más me guste o ser el Jetta más bonito, quiere decir que sea la mejor Muchos dicen que la generación pasada que era el Bora, pues bien tendría siendo el MK5 Que era la mejor generación, aunque difiero un poco de eso Pero bueno, sigamos hablando más de este Jetta MK6 Como pueden ver aquí está el motor Eso me prende Es un motor de 2.0 litros Algo que si me surge la duda, yo me acuerdo que este auto si tenía el plástico Que cubría digamos el cabezote Pero no sé si ustedes a lo mejor tengan uno de esta versión Y puedan decirme en los comentarios si si lo tenía Porque yo me acuerdo que este auto si tenía varios plásticos Y entre ellos el, bueno, digamos la cubierta ¿no? De la tapa de arriba de la estructura, el cabezote, el plástico Yo me acuerdo que si lo tenía, pero ahora si que ya no me acuerdo Pero como pueden ver aquí está el motor, la caja de velocidades, todo Todo está en orden, si se ve un poco sucio, pero el auto jala muy bien Ya tiene casi 100.000 kilómetros Y la mera verdad no ha dado nada de la tapa En carretera se siente, en carretera se siente bien En la ciudad también se siente bien Sinceramente el manejo es muy cómodo Es, es confort, bueno es confortable Aquí estamos en el interior ¿no? Podemos ver que es un interior agradable ¿no? Espacioso, de hecho Es de los más espaciosos, pues de su categoría en este entonces ¿no? Este es un Jetta 2017 Y pues digamos en el tablero podemos encontrar lo esencial ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de este Jetta? Bueno, una de las desventajas es el equipamiento El equipamiento digamos que es un poco austero la mera verdad Para la categoría de auto que es Por ejemplo podemos ver que aquí en el volante No tiene los que es el control de crucero Control de manos libres Del estéreo Algo que si para autos de este precio en aquel entonces si lo tenían Por ejemplo el Sentra en su versión de entrada Te traía rines y te traía todos los controles en el volante Este sinceramente no lo trae El precio de este auto que eran como Que en su momento eran 240.000 pesos Que es el Jetta Stein Digamos otra cosa que pues digamos que si está un poco También se ve austero digamos los plásticos de la puerta Pues si se resalta mucho el plástico ¿no? Se ve un poco barato la mera verdad Pero los acabados pues de este digamos plástico Pues no se ve tan mal Digamos aquí tenemos los ensianos Controles de los cristales Controles de los seguros para el espejo Digamos este auto trae lo esencial ¿no? Es un auto así que digas muy equipado ¿no? Otra cosa que casi no me gusta Los asientos Si es cierto que los asientos tienen digamos un bonito diseño ¿no? Es un diseño pues que es típico de Volkswagen El tipo de tela El acabado Pero en los asientos si lo siento un poco duro De hecho hasta Me han tocado ver que Que si están un poco duros Y para el alargo Para viajes la mera verdad Si está un poco cansado A lo mejor porque yo soy delgado ¿no? Y pues estos asientos están diseñados A lo mejor para que puedan durar un poco más Y no se No se No se hundan Porque si la mera verdad Me gustaría que si hubieran sido un poco más Más suaves Hay otros autos que si Están más suaves los asientos Digamos en el tablero pues también En el tablero pues también se puede ver El plástico ¿no? Un poco Un poco Pues digamos austero ¿no? De esos baratos ¿no? Porque si no No es un acabado No es un plástico con acabado Así que digas Bueno ¿no? Por ejemplo aquí podemos Ver un pequeño cojín Pues Que pues para recargar el cono Pues el brazo Pues si está agradable ¿no? Pero fuera de ahí Pues es un auto espacioso La mera verdad Bueno hablemos de las ventajas De este auto Este auto como pueden ver Es un auto espacioso Cuenta con las dos bolsas de aire Que son las primordiales ¿no? La del conductor y la del pasajero Es un auto seguro Que en pruebas de impacto Tiene un buen comportamiento Como podemos ver Igual tenemos Los controles del aire acondicionado El desempañador trasero Otra cosa que pues es un auto Que a simple vista Se ve un auto de buena categoría En la palanca de velocidad La mera verdad El diseño El forro Está bastante bien Se ve bien De hecho A la hora de meter Las velocidades Todos los canales De las velocidades Para meter velocidades Sinceramente Pues si es agradable Y este para meter reverja Pues esto No es la palanca Y para avanzar la primera Y es fácil Me gusta más manejarla En carretera Que en ciudad Porque aquí En la carretera Es donde Sientes la potencia Del motor Y en este lado Tenemos la cajuela Como pueden ver Es una cajuela Que está Grande Tiene muy buen espacio Que me puede llevar Varias cosas Está bien alfombrada Que pues si Está un poco Pero Si Está muy bien Detallado Bueno Hablemos del manejo El manejo Sinceramente Se siente bien Aquí ya lo estamos probando Lo saben manejar bien Meter las velocidades bien Su desempeño Es bastante bueno También el clutch Todo Bueno En el caso del clutch Los Volkswagen Pues si Tienes que meter el clutch Hasta el fondo Es un poco Digamos Un poco cansado A lo mejor En la ciudad Meter el Porque hay otros autos Que Solo le picas El clutch Un tantito Y pues Solo le Le presiones El clutch Un poco Y ya entra La velocidad Pero este No En los Volkswagen Si está más Está más largo Hay otros autos Que si está más corto El clutch Pero pues eso Es que te acostumbres Digo No es nada No es nada grave La mera verdad En conclusión Este auto Es recomendable Claro que si Porque es un auto Que no se devalúa Tanto Como otros autos Es un auto Que tiene Stop de refacciones El mantenimiento No es tan caro Las refacciones No son tan caras Incluso uno podría pensar Que las refacciones Son caras Pero no es La barra Incluso hay Partes de este auto Que son Digamos Más baratas Que a mí Que tal No a Tanto Acabo Ver Si es cierto Que en el consumo De gasolina A lo mejor No es un punto No es un punto Fuerte De Que consume Algo considerable De gasolina Pero igual Como dije Depende mucho De tus hábitos De manejo Y pues bueno Este auto Lo puedes encontrar En el mercado De segunda Entre un precio De entre $370,000 A $200,000 Dependiendo El estado Del auto En que se encuentre Y pues Bueno Eso ha sido todo Por el video De hoy Espero les haya gustado No olviden darle Like Y suscribirse Nos vemos En el siguiente video Un saludo Un saludo